Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Huelve vestido de superhéroe! ¡El Gatotón será un superhéroe! ¡Y vamos a ayudar a los Pau Pato! ¡Triking Toon y Pau Pato en equipo son impables! Así es chicos, estamos en el juego Pau Pato The Movie y tenemos que ayudar a los chicos. ¡Los Pau Pato están de nuevo en problemas! ¡Tenemos que ayudarles a liberar el fuego que se ha provocado en la ciudad! ¡Tenemos una misión que completar! ¡Ha habido un incendio! ¡La gente se está quemando en la ciudad! ¡Y todo ha sido causa por los fuegos artificiales! ¡Debemos apagar ese fuego! ¡Chicos! ¡Patulia Carina! ¡Tom! ¡Es que se había celebrado una fiesta! ¡Todos habían celebrado una fiesta para festejar el nombramiento como los Pau Pato de la Medalla del Honor! ¡Y entonces se provocó los fuegos artificiales al crear un incendio! ¡Se ha creado un incendio en la ciudad, chicos! ¡Vamos! ¡Patulia Carina! ¡Todos a una! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Salvaremos el mundo! ¡Los Pau Pato vencerán! ¡Tom! ¡Me encantan tus canciones! ¡Cantas muy bien, chicos! ¡Vamos a coger ahora, chicos! ¡Necesitamos coger los poderes de Massa y los de Rubble! ¡Cogeremos todos los huesos, chicos! ¡Intentaremos apagar el fuego! ¡Los bomberos tienen que actuar, chicos! ¡Vamos a ello! ¡Chicos! ¡Lusser y Rubble! ¡No olvidéis coger todos los huesos! ¡Si cogemos todos los huesos, estaremos alimentados de por siempre! ¡Y los Pau Pato nunca se morirán de hambre! ¡Y eso es muy importante, chicos! ¡Los Pau los tienen que comer! ¡Tienes razón, Tom! ¡Debemos de coger todas las chucherías! ¡Es lo más importante, chicos! ¡Necesitamos chucherías para ir cogiendo para tener para los perros para que puedan comer! ¡Si perdemos la potencia, perderemos los poderes, chicos! ¡Y no podemos dejarnos los huesos! ¡Vamos por este camino, Tom! ¡Los velocidades, chicos! ¡Vamos muy lentos! ¡Y hay un incendio muy peligroso que puede quemar a toda la gente del edificio! ¡Debemos de ir más rápido! ¡Y tenemos que usar el cañón de agua de Massa! ¡Tom! ¡Necesitamos el poder de Rubble! ¡No nos vale el de Massa! ¡Necesitamos cambiar a Rave en este momento! ¡Vale! ¡Tenemos que picar la piedra, chicos! ¡Estamos taculizando el camino y tenemos que quitarlas! ¡¿Qué, por favor?! ¡Déjame ver a utilizar el torneo de agua! ¡Vale! ¡Voy a romper esa roca! ¡Voy a utilizar su superpoder y romperme la roca! ¡Vale! ¡Tienes que darle con el taladro, Tom! ¡Pulsala! ¡Pulsala fuerte! ¡Pulsale bien! ¡Tienes una manogatura! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí está bien! ¡Bien! ¡Hemos abierto el camino, chicos! ¡Ahora, si no me equivoco, podemos pasar! ¡Bien! ¡Podemos pasar! ¡Wow! ¡Rever es superpoderoso, chicos! ¡Con su taladro infernal ha roto la roca en un momento! ¡Y ahora ya podemos seguir el camino, chicos! ¡Tenemos que seguir todas las calles! ¡Todavía nos quedan muchas calles para llegar a la zona de incendio! ¡Sí, todavía nos queda un camino muy grande, chicos! ¡Vamos! ¡Tenemos que seguir la ruta, chicos! ¡Y tenemos que coger los atajos! ¡Es importante que vayamos cogiendo los atajos, Tom! ¡Cuidado con los coches! ¡Cuidado! ¡No quiero que hay un accidente! ¡Pero mira pasar! ¡Más sal! ¡Mira pasar! ¡Ten cuidado! ¡Aún así, chicos, tenemos parado el tráfico! ¡Para que a los chicos no les pasen nada! ¡Bien! ¡Una insignia! ¡Una insignia, Tom! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Seguimos saltando, chicos! ¡Seguimos saltando! ¡Y tenemos que llegar al siguiente callejón! ¡Tenemos que cogerlos todos! ¡Atajos que podamos, por favor! ¡Necesitamos dar velocidad! ¡Vale, Tom! ¡Sigamos hacia adelante! ¡Bien! ¡Hemos saltado la valla! ¡Y ahora estamos! ¡Vale! ¡Otro, chicos! ¡Otro problema! ¡Las maderas nos impiden el camino! ¡Tenemos que usar el poder de Marshall! ¡Vamos! ¡Hay que utilizar los hachas de Marshall! ¡Si utilizamos los hachas de Marshall podemos romper esa madera! ¡Vamos! ¡Rómpate esa madera, por favor! ¡Más tuya! ¡Vale! ¡Tenemos que darle al botón para arriba y para abajo para que Marshall pueda usar sus hachas y romper la madera! ¡Venga, Tom! ¡Pulsemos el botón hacia arriba y hacia abajo y la barra verde se va! ¡Ahí está, chicos! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Bien! ¡La madera está obstaculizando el camino! ¡La patrulla camina no puede pasar, chicos! ¡Por favor, Marshall! ¡Hago ya! ¡Está muy lento! ¡Y yo soy más poderoso que tú! ¡Venga, quítate! ¡No! ¡No es culpa de Marshall! ¡Es culpa tuya! ¡Dale más fuerte al botón! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Tenías que darle para arriba y para abajo y solo le das para abajo! ¡Y el pobre Marshall no podía ejecutar su poder! ¡Vale, chicos! ¡Nos están diciendo desde la cabina que es extraordinario! ¡Bien, chicos! ¡Hemos avanzado! ¡Hemos dado un paso más! ¡Bien! ¡Sigamos cogiendo todos los huesos! ¡Y es importante también coger todas las insignias! ¡No os olvidéis de las insignias! ¡Bien! ¡Tenemos que saltar ahí, chicos! ¡Bien! ¡Esa insignia es buena! ¡Ya tenemos varias insignias, chicos! ¿Qué pasa aquí? ¡No puedo pasar! ¡Ah! ¡Me he quedado bloqueado! ¡No sé por dónde se pasa! ¡Ah! ¡Esto es un laberinto! ¡Vamos hacia atrás! ¡Nos hemos quedado atrapados aquí, chicos! ¡No sé por dónde pasar! ¡A ver, es por aquí! ¡Vale! Voy a intentar saltar hacia atrás, chicos! ¡Tiene que saltar por aquí! ¡Tiene que saltar por aquí, chicos! ¡Aguien tiene que saltar por aquí! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Ah! ¡Es hacia abajo todo! ¡Hacia abajo! ¡Ahora hacia abajo! ¡Tiene que ser por aquí! ¡Ah! ¡Ya le vi! ¡Ya le vi! ¡Ya le vi! ¡Hay una valla! ¡Vale, chicos! ¡Era la valla amarilla! ¡Teníamos que haber saltado por la valla amarilla! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Vamos por aquí! ¡Ahora otra vez! ¡Hacia arriba! ¡Vamos hacia arriba! ¡Una vez más! ¡Saltemos! ¡Saltamos por la madera! ¡Y cogemos los atajos de las cajas, por favor! ¡Si podemos atajar, mucho mejor! ¡Entre más rápido vayamos, más deprisa de atrás y llegaremos! ¡Hay que llegar al diseño! ¡Tom, más deprisa! ¡El camión de bomberos! ¡Donde es! ¡Ahí está la tercera insignia! ¡Bien! ¡Eso es importante! ¡Ahí está el camión de bomberos, chicos! ¡Lo tenemos! ¡Tom! ¡Hemos llegado al camión! ¡Bien! ¡Hay que montarse en el camión, chicos! ¡Lo más deprisa posible! ¡Por fin! ¡Por fin hemos llegado al camión de bomberos de Máser! ¡Lo tenemos, chicos! ¡Hemos llegado al camión de bomberos! ¡Ahora necesitamos la supervelocidad! ¡Atrás en la carretera vemos que hay marcas! ¡Debemos de cogeros para supervelocidad! ¡Sí! Y además de eso, Tom, tenemos que evitar los obstáculos. Tenemos obstáculos en la carretera, chicos. Que nos están impidiendo el paso. Y para ello tenemos que coger lo que son las marcas de velocidad. ¡Para que el camión pueda llegar, chicos! ¡Lo más rápido posible! ¡Porque no nos van a llegar! ¡Tenemos que posicionar el coche de bomberos en las marcas donde marca la velocidad, chicos! ¡Sí, pero más deprisa, Tom! ¡Si marcamos ahí, llegaremos antes! ¡Y es muy importante! ¡Porque si no llegamos antes, van a morir! ¡Y nos queremos que mueran! ¡Tom, más deprisa! ¡Si llegamos tarde, van a morir los inocentes! ¡Tenemos que salvarles del incendio! ¡Más deprisa! ¡Coge todas las marcas rojas, por favor! ¡Más deprisa, Tom! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Más deprisa, Marcel! ¡Más deprisa! ¡Conduces como una vieja! ¡Más deprisa, por favor! ¡Déjame a mí el monte! ¡Yo soy más deprisa, Tom! ¡No soy el grosero! ¡Tú no sabes conducir! ¡Déjame a mí conducir! ¡Venga! ¡Voy a mostrar aquí! ¡Bien! ¡La siguiente también! ¡Ves! ¡Lo he hecho bien! ¡Y ahora tenemos más velocidad! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado, chicos! ¡Hemos llegado! ¡Os lo dije! ¡Con mi súper velocidad! ¡Hemos llegado primero! ¡Y ahora solo tenemos que apagar el fuego, chicos! ¡Hemos llegado a tiempo! ¡Concéntrate! ¡Tenemos que apagar el fuego! ¡Vale, chicos! ¡Hay las marcas de las llamas! ¡Tenemos que apagar el fuego! ¡Más sal! ¡Ale, espérate! ¡Ale, espérate! ¡Lo he apagado! ¡Más sal! ¡Lo he apagado! ¡Más sal! ¡Tienes que tirar los cañones! ¡Bien! ¡Falta uno! ¡Lo tenemos, chicos! ¡Hemos apagado el fuego de los fuegos artificiales! ¡Y hemos salvado a todos los inocentes que había en el edificio! ¡Lo hemos conseguido, chicos! ¡Una vez más, la patrulla de Talking Toon, unida con los Paw Patrol, han vencido, chicos! ¡Hemos conseguido la misión! ¡Espero que os haya gustado! ¡Nos vemos aquí en Cargap Race, en nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!